Un día como cualquiera, no olvides de la fecha, hoy vivimos sin pensar en el tiempo y el lugar. Un día como cualquiera, no olvides de la fecha, hoy vivimos sin pensar en el tiempo y el lugar. Un día como cualquiera, no olvides de la fecha, hoy vivimos sin pensar en el tiempo y el lugar. Un día como cualquiera, no olvides de la fecha, hoy vivimos sin pensar en el tiempo y el lugar. Y todo gracias a ti. Un día como cualquiera, no olvides de la fecha. Hoy la palabra amor, viene otra dimensión, día y noche pido al cielo por vosotros. Ahora todo es tan claro, es aquí a quien yo amo, me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida, desde que llegas a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres mi sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que vuelvo a creer. Ahora solo a tus labios, Dios enciende mi piel. Hoy ya no hay bodas aquí, el miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. 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 Hoy ya no hay bodas aquí. Hoy ya no hay bodas aquí. Y todo gracias a ti.